A todos bienvenidos, bienvenido, ¿no se oye? Ahora sí, ¿no? Ahora, vamos a intentar, ahora. No, querría dar la bienvenida al embajador de Cuba en España que nos acompaña y por supuesto a la hora de la UZ y a Fernando Pérez. Bien, con este acto de hoy vamos a inaugurar las actividades cinematográficas de nuestro aniversario. Como saben, la Casa de América celebra este año un cuarto de siglo de vida. Somos jovencitos, pero hemos hecho ya muchas cosas y seguimos trabajando para que se conozca mucho mejor siempre América Latina en España y que construyamos más comunidad ciberamericana, que es para lo que estamos aquí. La actividad de hoy va a consistir en un diálogo interrumpido por una película. En primer lugar veremos a Laura y a Fernando en una conversación sobre la construcción de personajes y la relación entre el director y la actriz. Espero que no nos cuenten cosas muy íntimas. Después veremos la película de Ana y después de la película de Ana otra vez ellos dos volverán aquí para hablar de la película. Yo querría agradecer a los dos que hayan tenido la amabilidad de venir aquí a la Casa de América a esta sala, que sigue siendo yo creo la sala del cine latinoamericano de España y de Europa, no sé si del mundo también, para honrarnos con vuestra presencia. Y si me permite voy a leer muy rápidamente quiénes son, aunque seguramente ustedes ya lo saben, pero voy a hacer una breve reseña biográfica en la cual me dejaré todo, pero más o menos dará una pequeña semblanza de su importancia. Laura de la UZ ha desarrollado una brillante carrera que abarca el cine, el teatro y la televisión. En el 92 se graduó en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro de La Habana y se especializó en actuación, dirección y pedagogía. Y en 2000 se graduó en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha de Santiago de Chile. Tiene 27 películas a sus espaldas. Su debut en el cine llegó en el 90 con Hello Hemingway, dirigida por Fernando Pérez, por la que obtuvo su primer coral a la mejor actuación femenina en el Festival de La Habana, en Cuba. Ha recibido muchos premios internacionales por sus actuaciones en cine y teatro y ha sido nominada a los premios ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York por su actuación en Madagascar. Y nominada a Mejor Actriz en los Premios Platino del Cine Iberoamericano en las ediciones del 14 y del 15. A ver si también el 16. Fernando Pérez es uno de los más relevantes cineastas del cine iberoamericano. Ha realizado labores docentes en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, creada por Gabriel García Márquez. Fue elegido el cineasta cubano más destacado de la década de los 90 por la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Su segundo largometraje, Hello Hemingway, fue nominado a los premios Goya en el 90 como Mejor Película Iberoamericana y obtuvo el Premio de los Críticos del Cine de Nueva York. Además, ha recibido el premio Goya por La Vida es Silbar como Mejor Película Iberoamericana del año 2000. En 2007 recibió el Premio Nacional de Cinematografía en Cuba. Su último largometraje, Últimos días en La Habana, fue un estreno mundial en el Festival de Berlín y selección oficial del Festival de Málaga de 2017. Como ven ustedes, dos trayectorias muy, muy ricas que seguramente vamos a poder ahora compartir con todos ustedes. Quería agradecer, antes de dejar la palabra al señor embajador de Cuba, especialmente a la embajada y a su titular, por el apoyo para esta actividad de hoy, al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, a la productora Tornasol Films y a la distribuidora Habanero Sales, no sé cómo se pronuncia, por su apreciable colaboración para llevar a buen puerto este importante programa. Embajador, cuando quieras. Muchas gracias por la presencia aquí, en un año muy corrido y muy temprano para Madrid, ¿verdad? Pero miren, miren cómo hay gente. Y en primer lugar agradecerle a ustedes, Santiago, y a tu equipo por esta oportunidad. Han sido muy amables para acomodar este ciclo, que termina en abril, 10 de abril, ¿verdad? 10 de abril, 24. Más tiempo todavía. Y acomodarlo al horario, al calendario, de dos ocupados talentos cubanos, como el director Fernando Pérez y la actriz Laura de Lauso. Yo no soy actor y no sé si lo haría bien. Y bueno, no soy director de cine y a duras peras dirijo una embajada. No sé si bien, pero bueno, con buenos resultados sí. No puedo acreditar. Y me parece que es una excelente oportunidad de presentar las películas de ellos con este formato, además, que va a desdoblarse la actriz un poquito más que lo que vemos cotidianamente. El cine cubano es muy cercano a Cuba, a nosotros, y cuando se aparta ya no es cine cubano. Y yo creo que la filmografía de ellos, donde ella ha actuado y donde la ha dirigido, ha sido así. Un cine muy cercano a la realidad, que es el que nos gusta a nosotros y el que nos identifica en el mundo y el que ustedes van a presenciar durante estos días. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes por la oportunidad. Gracias. Aprovecho para decir que me ha recordado el embajador, que no lo he dicho antes, efectivamente, que vamos a proyectar seis títulos entre el 20 de marzo y el 24 de abril. Y como dato curioso, dos de ellos van a ser en 35 milímetros, Madagascar y el Cuerno de la Abundancia. Cuando quieran. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Al revés? ¿Nos cambiamos? ¿Se dejó el agua servida? Sí. ¿Así? Ya. Bien, buenas tardes. En realidad somos nosotros los agradecidos. En primer lugar a Casa de América por permitirnos estar aquí y compartir esta tarde con ustedes. Y en el orden personal de los dos. También a Teresa Toledo, que de alguna manera, o de todas las maneras, de la mejor manera, ha estado organizando este encuentro. Y gracias Teresa. Entonces estamos, Laura y yo, ante un público. Debemos conversar y no vamos a actuar. No. Porque en realidad estar frente a un público es un principio básico para poder ser actor. Sí. No así en cine, por supuesto. Y yo debo confesar, le confieso a Laura, siempre lo he dicho, aunque ella no está de acuerdo, porque ella sí conoce esos misterios. Que para mí, a pesar de llevar ocho años, Laurita, o sea, ocho películas, trabajando con actores, para mí la actuación es un misterio. Bueno, desentrañar ese misterio, yo quisiera hacerlo contigo hoy aquí. Hemos hablado muchas veces. Pero no teóricamente. Sí. Hemos hablado a partir de la emoción y la intimidad. Y me viene, lo primero que me viene a la mente ahora es una imagen. La imagen tuya, en el noventa, hace ya como más de veinticinco años, yo estaba preparando Reloj Hemingway, una película en que la protagonista fundamental era una muchachita de quince años. Y había recorrido, bueno, todos los grupos de teatro, profesionales, aficionados, seleccionados, muchachitas por la calle. Y tenía una larga lista que fuimos citando con sus nombres cada noche, ahí en la oficina del ICAE. Y recuerdo que eran como sesenta muchachas. Y la última noche, yo salía, decía los nombres, y veía a una muchachita que no sabía quién era y que yo no recordaba haber visto antes. Y cuando llegó la última, estaba ella ahí, soltabas tú ahí, solitaria. Y yo le dije, ¿quién tú eres? ¿Quieres contarlo tú, desde tu punto de vista? No, no, quiero escucharlo todo, porque es la primera vez que lo escucho así, desde el principio. Y yo recuerdo que tú me dijiste, mire, yo no estoy en esa lista, pero yo me enteré por una amiguita. No, por Ojito Ferreira, por Ojito Ferreira que iba a venir. Bueno, por un amiguito, un amiguito. Y que tú querías participar en la... Ahí empezaron, y yo nunca se me olvidará, que cuando yo te hice preguntas y el resto del equipo que estaba ahí, sobre tu experiencia, qué habías hecho, etcétera, me dijiste, sí, estoy en grupos aficionados. Hice las pruebas de actuación en la ENA. En ELISA. En ELISA, y me suspendieron. Tremendo aval. Para mí fue el mejor aval. En primer lugar, porque también la historia de la película narra una situación dramática muy cercana a lo que tú estabas viviendo en ese momento. Luego vinieron las pruebas. Y nunca olvidaré eso que yo llamo la organicidad en el actor, que en las pruebas que hicimos, había una situación en que el personaje, Laurita, llegaba de la calle, no había podido entrar en el colegio, hacía calor. Y todas las demás que habían hecho las pruebas se sentaban en la silla, molestas, etcétera. Y yo recuerdo que a mí se me habían quedado unas hojas del guión encima de la mesa. Y cuando Laurita empezó a interpretar esa escena, llegó, se sentó, vio la vez, cogió y dijo, qué calor. Es decir, habías hecho un largo viaje, realmente, lo habías sentido. Para mí eso fue un detalle fundamental para saber que estaba delante de una actriz. Luego vino todo un proceso de pruebas donde prácticamente hiciste casi toda la película. Casi toda la película. Hasta que finalmente Laura quedó. Pero, Laura, yo siempre me pregunté en ese momento, cómo tú te sentías en esas pruebas. Apenas tú tenías 17, 18 años, habías trabajado en teatro, pero no tenías una experiencia, digamos, como la tienes hoy. Someterte a todas esas pruebas, qué significa para un actor, para un actor joven. ¿Qué pasa por ti en ese momento donde no hay nada definitivo? Tienes que construir un personaje que no está totalmente, no tienes toda la información. ¿Cómo tú viviste eso? Fernan, mira, es interesante lo que sucede con el casting porque yo creo que cuando uno es joven accede con más facilidad a lo que representa un casting para un actor, está más libre de prejuicios. Todo lo que quieres es lograr esa oportunidad y no te importa nada más. O sea, para mí era una situación casi que de vida o muerte porque lo único que yo quería hacer era actuar. Y con Fernando Pérez era ya como, o sea, ya Fernando había hecho clandestino, era un director con el que ya en ese momento todos los actores querían actuar. Y para mí era una cuestión debido a muerte, ¿no? Era una cosa donde, o sea, yo vivía el día entero preparando las escenas con mi mamá. O el que estuviera al lado, no, mi mamá, mi hermano, me daba lo mismo, todo el mundo me venía bien. Para que me leyera la otra parte del guión en cualquier momento, en cualquier situación. Y me inventaba las escenas yo misma. Pero yo creo que ahora hacer un casting, uno está como ya más viciado de todo lo que ha hecho, de todas las experiencias por las que ha pasado. Entonces, no va como con esa pureza a un casting con lo que yo fui a Hello Hemingway. De hecho, los castings que he hecho después, que he hecho muy poquísimos, la verdad, no he quedado. No he quedado porque ya uno va como con algo previsto, previsualizado. Y uno a un casting yo creo que lo mejor es ir como con esa frescura, ¿no? Dándolo todo, pero a la vez no tienes nada que perder y tienes todo por ganar. No tienes nada que perder y tienes todo por ganar. Sin embargo, ahora uno va a un casting y tiene como una mochila detrás, ¿no? O sea, tiene unas películas detrás, tiene una carrera que ha hecho detrás, tiene un montón de directores, qué sé yo, con los que ha trabajado, gente que a lo mejor te conoce, que no te conoce, que tú no sabes cómo te va a recibir, es como más complicado, uno como que ya se complica un poco más. Pero con 19 años, sin haber hecho nada, con Fernando Pérez delante, además, era un casting. Pero fue un proceso, un casting maravilloso, donde Fernando fue el ser más amoroso conmigo, siempre con esa seriedad, ¿no? Pero no lo fui siempre, porque ahora yo me acuerdo de una escena que... Él se acuerda más cosas que yo. Sí, porque eso es importante. A mí me fascina trabajar con los actores. Si yo tuviera que escoger un momento en el proceso de realización de una película que prefiero, yo escojo dos, el trabajo con los actores y la edición. Pero el trabajo de los actores me llena mucho porque uno trabaja con las emociones, y entonces uno se enriquece grandemente. Pero en ese momento yo recuerdo que ya habíamos... Porque para mí era muy importante encontrar a Larita. Larita era... Yo decía, si yo no encuentro a Larita, yo no hago la película. Y tú me caíste del cielo, porque yo realmente, todas las demás que había, tenían posibilidades, pero había algo que no me convence. Pero tú probaste gente todo el rato. ¡Fuah! Cantidad. Hasta el último día estuve. Yo cuando ya pensaba que estaba adentro, veía entrar uno nuevo. Y yo decía, de nuevo, esta es la que me lo va a contar. Pero era para que te... Pero era para que te esforzaras. ¿Verdad? Porque si no decías... De las cosas que se enteran uno, en Madrid. Y entonces hubo un momento que yo fui duro contigo, Maguero. A mí nos gusta ser duro con los actores. Y realmente les pido permiso cuando tengo que hacer algo. No, tú, la vez que yo recuerdo no me pediste permiso. No se lo contamos después. Pero en esta, ¿qué ocurrió? Había una escena muy importante donde ella estaba discutiendo con la madre. Y culpa a la madre de todo. Para mí eso era una escena, digamos, que es el punto climático y el que define al personaje. Y yo sentía que el personaje tenía que llorar, salir las lágrimas. Yo no le decía, tienes que llorar, pero manejamos esto. Y era la rabia, el dolor y el llanto. Y yo te mencioné todos esos elementos. Y sobre todo el llanto. Laurita hizo la escena y no lloró. Yo la llamé a parte y le dije, ya, no hay nada más que hacer. Ella se quedó pálida. Le dije, no, mira, no has llorado. Estuviste bien, pero... Y se echó a llorar entonces. Ay, no, yo puedo, yo lo voy a hacer. Yo lo logro. Y le dije, sí, pero estás llorando. No en el momento que tienes que llorar. Tú tienes como actriz que hay que controlar tus emociones y saber cómo vas a hacer. Sí. Y le di otra oportunidad. Sí, pero hiciste... ¿La hicimos? No, pero hiciste una cosa por detrás de mí. ¿Cuál? No me pediste permiso para eso, ¿viste? Él fue y habló con Ana Gloria Boudouin, que era la actriz que hacía de mi mamá. Y le dijo, cuando ella venga, había un momento en que yo me tenía que levantar de la silla, porque, Fernando, lo que me pedía mucho también era un llanto, pero con mucha rabia. Rabia. Como donde yo le exigía, es una secuencia donde yo le exigía a mi madre, ¿por qué tú no me diste esto? ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Y por qué yo no sé qué? Y le recriminaba todo. Y a mí lo que me daba era un sentimiento. Que yo decía, pero ¿por qué tú no me hiciste esto? ¿Por qué me lo toro? Yo no sentía esa rabia. Y entonces me bloqueé, porque yo veía la secuencia de una manera, la sentía de una manera y Fernando quería lograr otra cosa. Y entonces estaba bloqueada. Y sucedió eso, pero él habló con Ana Gloria Boudouin y le dijo que me diera una galleta. Cuando yo me levantara, eso, mira, no lo está contando. Cuando yo me levantara y le fuera para arriba a ella, porque yo le iba arriba, hablándole, ¿por qué tú esto y tú esto y tú esto? Y ella como que me contenía, ¿no? No, mentira, yo no me levantaba. Tú me dijiste, ahora en esta toma te vas a levantar y vas a ir arriba de tu mamá y le vas a decir no sé qué. Y ahí le dijo a Ana Gloria que me diera una galleta. Y Ana Gloria me dio una galleta, pero me la dio maldad, porque me la dio con miedo. Pero de todas maneras, fue la primera galleta de mi vida. Y la única, más nunca me ha mandado una galleta. Entonces, ahí Fernando dijo, no corte, no corte, sí, o corte, y otra toma, toma, no toma, no sé cuánto, toma, no sé cuánto, porque ya no me acuerdo qué es. Y ahí entonces volvimos a hacer la escena y ahí yo estaba con un poco más de rabia, un poco más, y con todo el llanto, porque ahí sí ya me dio como mucho sentimiento. Y le recalqué a Ana Gloria que tenía que darte un galletazo. Un galletazo bien dado. Pero no lo dio bien y por eso no quedó en la película, no quedó en la película. Porque eso es otro aspecto que yo creo que es fundamental, y tú me lo confirmas o no, Laurita, en un actor que es lo que... Hay una película, Mulholland Drive, no es una película cubana, de David Lynch, que tiene una secuencia, yo no la puedo contar. Ahora, recomiendo que ustedes vean Mulholland Drive, y si quieren acercarse al misterio de lo que es la actuación en cine, vean esa secuencia. Es una escena de casting, veanla, no la voy a contar. Pero ahí se habla de que es fundamental para el actor la acción-reacción. Es decir, si yo estoy actuando junto con Laura, si yo no estoy creando una reacción en ella, la escena no va a fluir. Y eso es importante en el trabajo del actor en relación al actor, al otro actor que tiene delante. Yo he sentido muchas veces que hay actores que se sienten mucho más cómodos con la pareja que tienen enfrente, de antagonista, y a veces esa química no funciona. Cuando esa química empieza a no funcionar, ¿qué pasa? A ver, esto que hablas de la acción y la reacción, eso tiene que ver mucho con Meissner. Eso tiene mucho que ver con Meissner, con la técnica de Meissner, que es un maestro norteamericano de la actuación, habla mucho de... Es la repetición, ¿no? Entonces, es como estar... Al final lo que quiere lograr con estos ejercicios de acción-reacción, donde tú repites y el otro repite, tú repites y el otro repite, y cada uno se va potenciando con la respuesta del otro, es precisamente estar como alerta, escuchando el momento preciso donde está sucediendo todo. Porque los actores, cuando estamos actuando, queremos, pensamos, la mayoría de las ocasiones, pensamos en llegar en el objetivo final de la secuencia. En lo que yo tengo, por ejemplo, si es una secuencia, la secuencia de Hello Hemingway, de Larita con la madre, ¿no? Yo tengo que llegar a tener rabia, o yo tengo que llegar a llorar, o yo tengo que llegar a tal cosa. Meissner lo que habla es que ese es un resultado que se debe producir solo, a partir del trabajo detallado, segundo a segundo, que se va dando en la relación con el otro actor. Y que uno no tiene que estar pensando en llegar a la emoción, sino que ir sintiendo lo que segundo a segundo se va sintiendo de manera orgánica y natural. Y eso para mí fue un descubrimiento, porque genera mucha ansiedad, al menos a mí me ha pasado, que cuando tú estás en una secuencia y en los guiones te dicen, le da, qué sé yo, entra en un ataque y se tira al piso de impotencia y empieza no sé qué. Y uno dice, ¿cómo voy a llegar ahí? Lo voy a lograr en un plano, ¿no? Tú dices, ¿cómo voy a lograr llegar ahí? Y te provoca una ansiedad que lo que hace a veces es bloquear poder llegar a esa intensidad. Y Meissner, precisamente, a mí me ha ayudado mucho. Hice solo un pequeño taller de nada, pero hice como dos descubrimientos en ese taller importantes para mí. ¿Qué es eso? Es el segundo a segundo con el otro actor. Y yo, la verdad es que los actores cubanos, tengo que decir que son actores orgánicos. Son actores de una organicidad y una naturalidad y tienen mucha bomba, mucho corazón. O sea, los actores cubanos están ahí en la secuencia. Nunca me he tenido una situación en la que puede haber o no haber química personal, pero al menos para mí eso no es un obstáculo. O sea, yo cuando estoy en la secuencia, yo me concentro en lo que le estoy diciendo a ese otro personaje. Y claro, la respuesta puede ser más o menos. Y ahí es donde empieza como una relación en la que tú dices, bueno, esto lo tengo que utilizar en favor mío. O sea, si la respuesta no es con la fuerza que uno espera o con la intensidad que uno espera, pues es un obstáculo para uno también un poco que provocar al otro, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta provocar un poco cuando siento que no tengo la respuesta. Recuerdo ahora la película siguiente, Madagascar, en un ensayo. Otra discusión con la madre. Saida Castellano te reprocha toda una serie de cosas y le da un ataque histérico fuerte. Y nosotros ensayamos esa escena. A mí nunca se me olvidará ese ensayo. Porque tú te pusiste pálida. Hay emociones que se controlan y emociones que no se controlan. Por ejemplo, la risa es muy difícil. El que no tenga una risa espontánea, generalmente le sale una risa fingida. Yo no me sé reír abiertamente. Me río sordamente y no puedo hacer una carcajada. Entonces, para un actor hacerlo, eso es muy difícil, sonrojarse. ¿Cómo uno logra ponerte rojo? Yo muchas veces realmente me da pena una cosa y sí me pongo rojo inmediatamente. Pero para un actor como lo... Y yo vi que tú palideciste. Palideciste de verdad porque te asustaste frente a lo que estaba. Era acción, reacción. Eso yo lo sentí de muchas maneras. Y por ahí va mi reflexión, Laurita. Porque yo he actuado muy mal. Ay, pena. No, en serio. Porque cuando yo dije voy a hacer películas, etcétera, yo decía, bueno, ¿cómo lo hizo Berman? ¿Cómo lo hizo Fellini? ¿Cómo? Empecé a leer muchísimo. Pero tenía que pasar por la práctica. Yo vi dirigir actores a Titón. Esa fue mi escuela. Pero cómo, cómo trabajar con los actores. Y recuerdo que en el ICAI, una vez cuando el ICAI era... Se organizó un taller con Vicente Revuelta. Vicente Revuelta, un director teatral en Cuba, ya fallecido, bueno, emblemático, extraordinario, y nos dio un taller. Y lo primero que nos dijo a los aspirantes, a directores fue, lo primero que ustedes tienen que hacer es actuar. Para saber ponerse en la piel del actor. Y nos puso a improvisar, me acuerden, en la biblioteca del ICAI, a imaginarnos que estábamos en una mina, allá lejísimo, en un contexto que no tenía nada que ver con... Y hizo una cosa muy interesante, que a mí me dio un personaje y yo sabía lo que yo tenía que hacer. Pero el otro personaje que estaba conmigo no lo conocía. Y yo no conocía lo que iba a hacer el otro personaje. Y esos objetivos fue logrando una improvisación en la que realmente a mí me provocó, tengo que decir la palabra aquí, un encabronamiento como personaje. Y es cierto que me provocó en la discusión de hacer el encabronamiento. Y yo recuerdo que eso a mí me tocó. Y eso, bueno, nosotros terminamos como a la una de la mañana, y yo recuerdo que esa fue la noche que yo mejor dormí, cuando llegué a mi casa. Porque sentí que había soltado toda una serie de emociones. Pero yo no logro manejar eso. Yo no lo logro manejar. Yo siempre sentí, a pesar de que me encabroné esa noche, que yo estaba ahí, que yo estaba actuando, que yo estaba en la biblioteca y no en una mina. Yo nunca dejé de pasar eso. Y hay momentos en actuaciones que yo he sentido que el actor traspase esa línea. Yo lo he sentido en ti, lo he sentido en Isabel Santos, lo he sentido en, para una película reciente, en la escena del casting con Emma Stone en La La Land. Que está viviendo eso en ese momento. Yo también he pensado con el tiempo que cada actor es un mundo. Uno tiene que, para trabajar con el actor, conocer la individualidad del actor, pero podría clasificarlos en dos grandes grupos. Los actores que van más al manejo de la técnica, que eso es importante. Su trabajo de actuación, parte de ahí. Y los actores que manejan más, teniendo técnica también, la intuición, el manejo de las emociones, y que nunca te hacen una toma igual a la otra. Yo he sentido que tú estás por encima de esas dos clasificaciones. Que tú tienes y manejas los elementos y las características de esas dos. Es así. O, ¿cómo tú te sientes más cómoda? Cuando te olvidas de la técnica, cuando llegas a olvidarte de la técnica y sueltas toda la emoción, o cuando estás caracterizando a partir de tu técnica. Por ejemplo, un personaje, como en Espejuelos Oscuros, una película reciente que ella hace, que es una ciega. Tú tienes que caracterizar, tuviste que caracterizar los movimientos, tú estabas haciendo un personaje que no tiene que ver directamente contigo. No tanto como en Madagascar, la adolescente, que sí tú te identificabas con mucho y estabas haciendo una actuación realista. ¿En qué línea tú te sientes más cómoda? ¿O qué te resulta más difícil? ¿Te la estoy poniendo muy difícil? No, no, porque, no, es que me iba como a pensar un poco, ¿no? Porque siempre, a ver, caracterizar es complicado, es difícil caracterizar. En cine sobre todo es muy complicado porque tú tienes la cámara encima. O sea, en el teatro tú teatralizas, aunque después el resultado que tú busques sea la organicidad igual y la naturalidad. O sea, tú tienes que hacerlo todo igual más grande, ¿no? Es más, más teatral, tiene que ser más teatral, más grande todo, ¿no? Pero en el cine no, en el cine tiene que ser todo como más contenido y más pequeñito, sin dejar de ser todo lo histriónico que necesita ser un personaje de caracterización fuerte y yo siento que, o sea, la caracterización, con el ejemplo de Espejuelos Oscuros, ahí era un personaje bien complicado porque ella es ciega y a la vez es una asesina en serie. Y entonces, pero a la vez está mintiendo acerca de todo y lo primero, bueno, lo primero yo creo que uno hace es acoger toda la técnica que uno ha aprendido, los métodos que uno ha aprendido. A mí me ha marcado mucho Lecoc, me marcó mucho Jacques Lecoc. Tuve la oportunidad de estudiar en Chile dos años con el método Jacques Lecoc. Y a mí me marcó muchísimo porque es un método que se basa mucho en la observación del gesto y la imagen y de los movimientos, de todo lo que te rodea, de todo lo que nos rodea, sea desde los elementos de la naturaleza hasta las materias, las materias, llámese todo, 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 absolutamente todo. Un búcar, un pomo, un no sé cómo se llama esto, con agua o una copa con agua o un tazón con gelatina o un elástico y a partir de ahí de todo, o sea, convierte todo el entorno en una herramienta para el actor. Y eso para mí fue fascinante porque me abrió una puerta a un juego tremendo de creatividad y un montón de posibilidades de dónde sacar características para mis personajes. Y es algo que yo he ido incorporando de a poco en todas las caracterizaciones que he hecho después. Desde Celia, el personaje de la reina en Delirio Habanero, hasta los últimos Espejuelos Oscuros. Pero ya después llega un momento en que eso como que todo se te mezcla, ¿no? Ese taller que di de técnica de Meissner, después, qué sé yo, un libro que se lee uno de algo y hay algo de un maestro que te llama, que te marca y tú lo pones después en práctica, o Lecoq o Stanislavski que lo dimos hace tanto tiempo en la escuela, pero que sigue estando presente, ¿no? De una manera hasta natural en los actores. Todo lo que es memoria emotiva, todo eso ya se da como de una manera natural en los actores. Pero después que tú pones todo eso, que es como un trabajo mecánico, ¿no? Camina así, vi un montón de personas que padecen de ceguera parcial o completa, cómo la viven, estar con ellos. Fuimos a, visitamos la casa de una muchacha en específico que vive sola, es débil visual y vive sola, estuve allí con ella, observándola. Después de todo eso, apropiarse de todo eso. Yo no sé cómo se produce ello. ¿Un misterio? Uno lo intenta, uno lo intenta y es como tirarse a una piscina vacía, ¿entiendes? Es el reto que es, tú te lanzas el día en que comienzas a filmar o haces una primera, en el teatro no tanto, porque en el teatro tú lo vas trabajando día, 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 y tú dices, tal día es el estreno, pero a lo mejor si todo no está, tú dices, bueno, ya vamos a retrasar el estreno una semana más y yo sigo probando, aunque tienes que tener ya una fecha, ¿no? Porque también tener un límite es importante, pero yo siento que es un salto al vacío que damos los actores cuando te dicen acción, la primera toma de un personaje con una caracterización y todo, y yo, yo siento que las, cuando yo me pongo a ver las películas, yo siento que las primeras secuencias firmadas no están tan limadas como ya las secuencias que yo sé que se firmaron hasta el final de la película, fíjate, porque claro, el momento de verdad de ponerlo ya en práctica es cuando tú estás firmando todos los días, estás probando ahí in situ con emociones y todo mezclado, ¿no? Pero, ¿cómo se hace? Eso es la cosa que tenemos los actores de tirarnos a... El misterio, el misterio, es un misterio. A la piscina vacía. Sí, naturalmente. Es por eso que yo no me defino como un director de actores. Yo no digo que yo dirijo a los actores. Yo en todo caso podría decir que trabajo con los actores. Y es como me gusta definir el trabajo que yo hago. Porque nosotros trabajamos con emociones y las emociones no se dirigen. Yo no puedo decirle a Laurita, llora, ponte triste, ponte contenta, porque ella no tiene un botón automático. Yo lo más que puedo compartir con el actor, y en este caso con Laurita, es, digamos, las emociones que están en el personaje, en la escena, en el objetivo de esa escena, pero más a nivel de intercambio, digamos, emocional, en primer lugar, y luego intelectual. Así es como yo lo veo y siempre trato, primero cuando conozco al actor. Yo trato de conocer al actor, saber quién es como ser humano, como persona, y establecer ese diálogo con él. Y lo más que yo aspiro es a que esa emoción yo contribuya a que se dinamice en tu interior y pueda salir en el momento en que yo digo acción. Pero después que yo digo acción, los actores son los que se dirigen y son los que hacen la maravilla que después tú ves en la pantalla, o no. Y pertenece, por lo tanto, es lo que yo digo, el trabajo del actor o el talento pertenece totalmente a ellos. ¿Dónde está mi responsabilidad? Donde yo digo que yo como director de cine tengo que preocuparme. Cuando Laura está actuando es donde yo coloco la cámara. Laura puede estar extraordinaria en esa secuencia que estamos firmando, pero si yo coloco la cámara en el lugar equivocado, ahí sí se pierde. Porque la cámara actúa. La cámara recoge los más increíbles sentimientos. No siempre hay que firmar al actor en un primer plano para verle los ojos. Los ojos es lo que más transmite. No. A veces yo tengo que firmarlo en un plano general porque la atmósfera en la que tú te estás moviendo, o el personaje se está moviendo, es importante. Si es una situación dramática X y la iluminamos como ocurre tanto en la televisión para que se vea todo, etc. Y no hay una atmósfera en ese, o la firmo de movimiento o la firmo de espalda. Hay una escena extraordinaria en Relaciones Peligrosas donde Glenn Close es abucheada por todo un teatro. Y recuerdo que el momento más importante está firmado. Ella está de espalda y como que tropieza. Y ese momento es... La cámara actúa junto con la actriz. Y por ahí va mi pregunta. ¿Cómo es tu relación con la cámara? Porque muchas veces en un set, a pesar de que... Y se cuida mucho la concentración del actor, que no se interrumpa. Pero muchas veces eso no se cuida. Y te interrumpen porque corta, porque se fue la luz, porque la iluminación no estuvo bien, porque la cámara se... Y hay que hacer después otra toma y vuelve, y vuelve, y vuelve. Toda esa situación, ¿cómo tú la manejas? Porque a veces ya se te agota el sentimiento de repetirlo tanto. ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? Sí, claro. Pero yo no... Yo en eso no veo un problema. Yo lo veo como que es parte de... O sea, cuando ya yo digo... Cuando tú estás haciendo cine, eso es parte de hacer cine. Puedes tener la maravilla de tener a un fotógrafo como Raúl Pérez Uretra que respeta a los actores... No siempre. Bueno, bueno, bueno. Yo con Raúlito... Sé que se pone madera y todo, pero... Es parte de mi trabajo. Me gusta cuando me dicen, a ver Laurita, párate aquí, haz esto. Ahora no puedes moverte de aquí. Me gusta porque son cosas que yo tengo que manejar, que yo tengo que manejar como actriz. Para mí no es un problema. Sí me molesta cuando suceden cosas que no deberían suceder y se interrumpe una secuencia por cosas que no deberían suceder. Ahí sí, pero porque a uno le... Porque bajó la luz o porque el sonido no está... A mí no me... Es mi trabajo. Es mi trabajo. Lo digo con total sinceridad. Es mi trabajo volver a ponerme en situación, siempre y cuando... O sea, lo hago con mucha docilidad, siempre y cuando los demás también estén dispuestos a esperar. Y tengo la suerte también de que siempre se me ha respetado ese tiempo para llegar a la emoción requerida, ¿no? Para la secuencia. Pero es parte de mi trabajo. Yo no tengo esa situación de que... Bueno, y si tanto, y si tanta secuencia... Y no soy una actriz majadera. Hay actrices y actores majaderos, yo lo sé. Pero yo lo veo como parte de mi trabajo y es una parte además de mi trabajo que me encanta. Porque siento que formo parte de un equipo de trabajo que se llama Industria del Cine y que es fabulosa y que es un privilegio poder formar parte de eso y estar ahí en ese momento. Entonces, a mí no me... No es una... Un problema para mí, pero sí hay secuencias. A mí me pasó una cosa en Espególos Oscuros, súper fuerte, súper fuerte. Ahí está Jaime, que es uno de los productores y fue testigo de ese momento. Una secuencia en la que yo me bloqueé totalmente. Era una de las primeras secuencias que se filmaba. Hice esperar al equipo y estaba... Por suerte estaba Luis Alberto al lado mío. Y Luisito... Yo le dije a todo el mundo, le dije a Jessica, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Yo no podía hacer la secuencia. Cada vez que empezábamos era como un bloqueo en el pecho. Una cosa en el pecho muy fuerte que yo no podía. Yo no podía. Era una de las primeras secuencias. Primero, segundo, tercer día. Así. Fue como uno de los primeros días. Y no podía. Y no podía. Y volvía. Y era como un monólogo grande que yo tenía que hacer. Además, un texto que a mí me encantaba de la película. Un texto que a mí me encantaba. Y lo tenía así como tan... Esperaba tanto ese momento, ¿no? Y cuando era el momento, ni atrás ni adelante, yo no lo sentía. Y le decía, no, corta, 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 corte. Y me decía, pero si va bien. Y yo, no, no, corta, 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 corta. Y además estábamos contra el reloj. Y de pronto dije, Jessica, lo siento. Y yo lloraba porque decía, tengo a todo el equipo, a todo el equipo parado porque yo no puedo. Y Luisito, tú sabes cómo es Luis. Que es compañero hasta el final. Y Luisito dijo, oye, esto es lo que tú necesites. ¿Qué necesitas? Dije, no, 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 no sé. Y empecé a hablar. Y empecé a... Y de pronto, una de las tomas que hice, de pronto, yo vi, me bloqueé, pero me di cuenta, algo vi del personaje, que yo no les puedo decir ahora porque son esas cosas locas que nos pasan a nosotros, ¿no? Con las emociones. De pronto yo descubrí, yo sentí el personaje. Yo por primera vez sentí compasión y me emociono porque fue súper fuerte. Fue como una cosa muy espiritual. Yo sentí por primera vez compasión por ese personaje. Lo entendí. Yo lo había entendido en teoría. Pero por aquí todavía no me había pasado. Y de pronto, me quedé así y dije, vamos, vamos. Y Luisito me dijo, dale, vamos, 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 que esto, vamos, esto te tiene que salir, esto ya tú lo tienes. Y me senté y le dije, vamos, Jessica, no sé, acción. Y empecé a hacer la secuencia y me empecé a emocionar y empezó así a salir toda la emoción y toda la esperanza. Pero fue que en ese momento yo parí ese personaje. Yo creo que uno de los momentos más fuertes así que yo he sentido que yo he sentido como evidencia de sentir de verdad que tú estás viviendo ese personaje como en la pared de las palabras en el momento de la crisis. Que la primera secuencia, la primera vez, la primera toma que fuimos a hacer la pared de las palabras, yo hago, para los que no han visto la película, una esquizofrénica. Después de 17 años, además, volvíamos a firmar Fernando y yo y era como la secuencia así del personaje. Y era una realidad que Fernando conocía muy bien, la había visto muy bien, sabía muy bien lo que quería y estábamos muy preocupados los dos con esa secuencia. Y la primera toma, inmediatamente, Fernando dijo, acción. Y yo hice así, empecé. Y Fernando me dijo, no, 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 corten, 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 corten. Y dijo, ven acá la brista. Inmediatamente él se dio cuenta que yo no estaba como tenía que estar para llegar a la crisis. Y ahí me llamó y me empezó a dar una mano de manotazo. No, fueron empujoncitos. No, él dice que fueron empujoncitos así, no eran empujoncitos así. Porque él se pone nervioso y aquella mano se le suelta. Y era, y empezó a darme tortazo por la espalda y yo iba, era así, yo lo que yo recuerdo era, pero Fernando, pero espérate, y tú tienes que no sé qué, porque tú, y no sé qué, y me iba diciendo cosas. Y yo lo único que sentía era que Fernando, porque yo en ese momento no pensaba, es mi Fernando, me estaba dando. Y entonces, eso me cargó y sobre todo me, era como un llamado de atención a él, decir, es esto, ¿no? Como, vamos, vívelo. Y ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque yo soy una llorona. Y entonces, ahí a Fernando me dijo, cuando estés lista, y ya se pone a gritar, ¿no? Me dijo, cuando estés lista, me dice, damos acción. Y entonces ya yo lo veo a él emocionado, él se emociona muchísimo. Hemos terminado más de una vez llorando los dos. Esta fue una, y entonces dijo, ya yo fui para allá y le dije, sí, y dijo acción. Y se formó la de San Quintín. Destruyó el hospital. Estaban ahí los enfermeros y todo, porque se fuimos en un hospital real. Y cuando terminó la secuencia, se hizo un silencio. Y de pronto, los enfermeros, enfermeras, el personal que estaba ahí empezó a aplaudir. La aplaudieron a ella. Y eso, realmente, a nosotros nos dio un... Nos echamos a llorar los dos. Nos tuvimos que ir después para un patio ahí solo los dos a desahogarnos, porque yo me quedé temblando. Y él estaba igual. Él estaba muy nervioso. Pero lloramos mucho. Yo me quedé con mucho temblor, porque realmente, ¿qué pasa? Que... Tú te interesa mucho, lo estábamos hablando cuando comentábamos sobre cómo lo íbamos a amar y qué sé yo. A Fernando le interesa mucho la frontera entre el actor y el personaje, ¿no? O sea, como si hay momentos en que uno de verdad se convierte en ese personaje, ¿no? Y yo siempre tiendo a minimizar eso, a decir, ¿cómo tú te vas a... ¿Entiendes? Tú no te puedes volver loco de verdad, porque para eso hay una técnica, hay un método, siempre soy como muy racional a la hora de hablar de eso, pero realmente, cuando yo, después que hice, yo hice como una racha así de películas, que fue la película de Ana, vestido de novia, la pared de las palabras y espejuelos oscuros. Entonces, hay momentos cuando yo terminé toda esa racha de películas, yo terminé agotada y mi marido me decía, ah, pero tú dices que no, que los personajes no le afectan a uno y que los personajes se dejan ahí y que... Y yo estaba sinceramente afectada. Yo, emocionalmente, por primera vez, yo me sentí que yo tenía que parar de actuar un poquito porque me sentía súper cargada de emociones y vivencias, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en vestido de novia, que ella es tan vejada constantemente durante la película. Para tú actuar en una secuencia, aunque un actor en una secuencia no te viole de verdad, está simulando, o sea, está simulando esa violación totalmente. O sea, lo único que faltaría sería una penetración, como cuando tú estás haciendo supuestamente el amor, tú estás actuando, ¿no? Pero hay una parte de uno que eso es un misterio, que es lo que dice Fernando, que yo siento que eso como que ya no es tuyo, eso ya no es tuyo. Y entonces, en vestido de novia, esas secuencias eran como tres violaciones en vestido de novia. Después, en la pared de las palabras, la escena de los juzpetazos, la escena de los juzpetazos, la crisis, haber estado, sobre todo, además de vivirlo después tú en carne propia, en representación, tú has estado con esas personas de verdad que están viviendo realmente esas situaciones, has estado durante un mes, dos meses, tres meses, conviviendo con ellos, conversando con ellos acerca de su realidad, de las cosas que le pasan, de cómo llevan sus situaciones. Y eso, como quiera que sea, a los actores, yo por lo menos me siento, sobre todo, muy afectada por la realidad que voy descubriendo y que solo la descubro gracias a mi trabajo. Porque yo no me iría a una clínica de enfermos mentales todos los días durante un mes por hobby. Eso no lo hace nadie. De hecho, son los seres de los que a veces nos queremos estar más alejados porque les tenemos temor, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Y mi trabajo me ha dado la posibilidad a través del dolor, del compartir ese dolor, pero me ha dado la posibilidad de comprender esas realidades. Entonces, es súper fuerte. Yo creo que cada vez me voy a volver más llorona y más sensible porque son realidades que te dejan tocados para siempre. Nosotros estuvimos conviviendo dos meses y tanto en la clínica La Quinta Canaria y nos hicimos amigos de los enfermos. Celebramos cumpleaños, comíamos con ellos, les dábamos merienda, ellos venían, ya nos conocían, nos buscaban. Yo con el tema de la transexualidad en vestido de novia igual estuve con muchas mujeres transexuales que tuvieron la generosidad y la bondad hasta demostrarme sus operaciones. Cómo habían quedado sus operaciones para que yo lo viera y me lo creyera que eran mujeres. Entonces, claro, me contaban todas esas vejaciones, la discriminación a la que están expuestas constantemente. Después, con Espejuelos Oscuros yo estuve viendo, a mí me dan terror las películas de asesinatos y de terror y todas esas cosas a mí no las veo. y me tuve que poner a leer libros de asesinos en series reales y a ver documentales sobre asesinos en series. Vi esta película tan increíble que hizo esta actriz que, ¿cómo se llama? Charlize Theron, ¿cómo se llama? Esta película que hizo de la... Monster. La vi no sé cuántas veces, me leí las historias reales y hay también un documental acerca de esta historia y yo un día me descubrí sintiendo una compasión tan de verdad por esos seres porque cuando empiezas a descubrir la vida que han tenido lo que les ha llevado hasta ahí ha sido el desamor, la violencia, el abuso, el maltrato, la falta de padres amorosos, de una familia acogedora. Entonces, al final lo único que sientes es compasión y ya no sé ni por qué llegué aquí. Por las emociones, por las emociones y porque eres una gran actriz a causa. que uno al final se acepta que es real, que uno, o sea, todo eso que yo hablo de que es mentira y no sé qué, todo eso es caca, que es real, que uno se afecta con los personajes, directo o indirectamente, pero termina afectado. Y por eso, Marcos, son, no todos los actores llegan a ese nivel de capacidad, yo lo digo así, he tenido experiencias también en esa medida y no es que lo hagan mal, pero haciéndolo bien siempre falta ese extra misterioso que va por esa línea. Yo recuerdo que eso está en ti desde siempre y nunca se me olvidará el último día del rodaje de Jelos de Mengüera. Fue en Cojima, me vino esa imagen ahora, en la playa, todo eso. Y siempre que uno termina un rodaje es una felicidad, una fiesta, todos saltamos, nos abrazamos, etcétera, el grupo de jóvenes, el equipo entero y de pronto en aquella playa yo no veía a Laurita. Y yo, ¿Y Laurita dónde está? Se me perdió. Y empecé a buscarte. Y había una barcaza abandonada que había salido en la película, era donde el personaje se encontraba con Raúl Paz, el personaje que interpretaba y ahí estaba Laurita sentimental, triste, nostálgica y llorosa. Y le dije, ¿Qué pasa Laurita? ¿Ya te sientes mal? Y me dijo, no, se acabó ahora. ¿Por qué se acabó? Le daba pena, sentí yo que era ese el sentimiento, tú me dices, le daba pena abandonar tu personaje. Te habías encariñado con él, eras tú. Y para mí eso definió todo, aparte del trabajo que habías hecho. Y te definió para mí como ser humano como persona o como artista de una sensibilidad que va más allá de, no sé, de buscar otras cosas en el cine, en la actuación, etc. Ahí hay una sensibilidad que es lo que te mueve a ti a buscar en la actuación una manera de ser tú mismo, de comunicarte, de conciliar, reconciliar, estar en armonía con el mundo. Yo nunca te lo he dicho, quería decírtelo alguna vez, de manera íntima, te lo digo ahora delante del público. Pero me lo confirma porque realmente yo pienso que cada vez que un actor termina un personaje, algo queda, algo se pierde, algo se gana. y hay que tener de verdad una fuerza o un equilibrio emocional para ser estable. Yo recuerdo que Laura también es muy muy generosa en el sentido de que ella lo mismo actúa en una película conmigo que también actúa en un ejercicio de clase de un estudiante. Claro. y muchas veces los estudiantes vienen a verme a mí para decirle ¡ay! ¿por qué usted no habla con Laurita? Y Laurita siempre dice que sí. Y después de estas cuatro películas que habías hecho juntas, Laurita sí en fila me dijo que no, que estaba agotada, que no podía trabajar. Eso ocurrió. Verdad que sí, alguien me llamó porque todavía sí y esa vez no podía. Laura, ¿alguna vez has aceptado una película en la que tú no te identifiques con el personaje? No, claro que no. No, a mí me pasó con un, yo he trabajado en dos cortos de los Nicanores de Eduardo del Llano. Eduardo del Llano es un director cubano que escribe, escribe muy bien y ha dirigido unos cortos que son alrededor de un mismo personaje que se llama Nicanor y los ponen diferentes, lo colocan en diferentes situaciones pero se han hecho muy populares en Cuba y él una vez me llamó para un Nicanor que cuando yo lo leí era de una tan machista, pero tan machista, de una visión tan machista que yo fui y me senté con Eduardo y a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho trabajar la comedia y me encanta Eduardo del Llano como escribe y entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con él pero yo dije que va, pero yo esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, que es el corto, el de, ay, ¿cómo es que se? ¿eh? no, el de, no, porque no lo hice, este de, que él llega con un montón de aparatos, de juegos, no me acuerdo cómo se llama ese, bueno, y yo le dije, me senté y le dije, ay Eduardo, yo no lo puedo, no lo puedo hacer, yo esto, no le dije la verdad, en ese momento yo, me dio pena, no le dije la verdad, en ese momento tengo que ser, sincera, no le dije lo que yo sentía, pero, si le dije que me parecía un personaje como, un poco tonto, una mujer así como muy tonta y que yo no, no me inspiraba, no, no, como que no tenía yo nada que decir a través de ese personaje, que no, y él, bueno, está bien, le costó trabajo encontrar actriz para ese corto, porque varias actrices le dijeron que no por esa misma razón, y, cuando la película de Ana, hay una historia muy bonita que a mí Daniel Díaz Torres me presentó una primera versión del guión y cuando yo leía aquello, yo me volví loca, porque era el personaje que desearía cualquier actriz y era en el momento en el que además yo me sentía con madurez, con, ¿sabe? tenía deseo de ser un gran protagónico el cine cubano y era como la oportunidad, bueno, perfecto, yo me leí el guión, todo bien, y al cabo de unos meses Daniel me presenta, me dice, mira, hemos arreglado algo el guión y esto es como una otra versión, me pongo a leer el guión y empiezo, ay mi madre, todavía habían cambiado un montón de cosas en el guión, Eduardo Bellano también era co-guionista con Daniel y entonces, Eduardo es machista, Eduardo es machista y entonces, yo empiezo a ver de nuevo, dejo un machista en el guión y digo, ay Dios mío, mi vida, esto así ya no me interesa tanto como el otro guión, pero sin embargo, es el protagónico con el que yo estoy soñando, lo necesito, este protagónico yo lo necesito, pero no de esta manera y lo primero que hice es lo que hago siempre y llámalo Fernando. Fernan, me pasa esto, tengo esta situación, además, Daniel y Fernando eran grandes amigos, el mejor amigo de Fernando era Daniel y entonces yo, sabiendo como se conocían, le dije, Fernan, me pasa esto, tengo el guión de mi vida aquí delante, el personaje así de mi vida aquí delante y ahora resulta que es un guión muy machista y yo no puedo hacerlo así, yo no puedo hacerlo así, no me parece y no sé qué hacer porque no quería decirle que no, pero tampoco puedo decirle que sí porque por una cosa de valores que tiene uno, no podía y Fernando me dijo habla con él y así lo hice y yo dije ay madre entonces fui yo conocía mucho menos a Daniel y le dije Daniel además Fernando me dijo usted va a escuchar y llamé a Daniel y Daniel que era un ser espectacularmente humilde y maravilloso me dijo Laurita mañana nos vemos en la oficina de producción no me acuerdo a qué hora no me acuerdo si fue por la tarde en la mañana y vemos y vamos a y conversamos y Daniel fue con todo el tiempo del mundo y me dijo qué es lo que pasa y yo le dije Daniel además ahí sí le hablé claro le dije esta es la película que yo estaba esperando este es el personaje que yo necesito ahora mismo en mi vida pero tiene un dejo machista que yo con el que yo no puedo comulgar y no puedo no puedo hacer una película así y me dijo vamos a trabajar me dijo vamos a coger secuencia por secuencia y me vas a decir qué es lo que pasa yo le había hecho referencia también al primer guión y trabajamos secuencia por secuencia con Daniel la discutimos y finalmente la película quedó muy pero yo diría que casi en un 95% apegada a la primera versión que que tenía el guión y y fue de esas experiencias espectaculares que yo que he tenido con un director pero no puedo yo he rechazado es una elección difícil y dura porque la gente muchas veces cuando yo digo yo no hago algo que no que no me gusta yo nunca he hecho algo que no no me guste no recuerdo ahora probablemente haya hecho algo no sé pero no puedo hacer algo que yo sepa en la que no voy a darlo todo porque no estoy totalmente comprometida con eso y eso a veces genera comentario porque la gente dice ay sí pero y de qué vas a vivir y entonces tú tienes no es una elección difícil es una elección difícil pero son esas elecciones que también la vida te las premia porque tú dices bueno tengo que trabajar porque tengo que vivir los actores ese es nuestro trabajo y a veces nos cae muchísimo trabajo que no nos gusta siempre tenemos la elección o de hacerlo o de no hacerlo o de hacerlo pero tratar de intervenirlo y de mejorarlo lo más que podamos si nos dejan y eso es un tema muy candente en la actuación porque en mi caso yo no lo he hecho he hecho he hecho trabajo no que no me han gustado he hecho trabajo digamos que yo digo bueno pero le voy a sacar a esto y le he sacado lo mejor lo más que he podido pero trabajar constantemente movida por un tema económico y de de vivir no lo he hecho quizás la vida me ha dado suerte para poder independientemente unas veces mejor otras veces peor pero mantenerme yo tampoco soy una persona muy ambiciosa pero he podido vivir a veces he podido ir más al agromercado a veces he podido ir menos al agromercado a veces he podido ir a 17 y caja que es el mercado más barato digamos en La Habana y a veces he podido ir a 19 a 21 y a a la boutique eso depende pero bueno son cosas que no que no afectan tanto pero trato de es complicado cuando un personaje uno no lo no lo siente yo pienso que bueno el tema de la elección en la expresión artística está definido por ti por nosotros es verdad no hay otra elección que tratar de hacer únicamente eso que uno con lo que uno se identifica con lo que con lo que está podríamos seguir hablando no sé yo creo que no sé qué hora es como no está Teresa por aquí y cuartos pero ya son las seis y cuartos haríamos una pausa hay que ver la película y después estaríamos aquí sobre todo para hablar de la película de la película de Ana la película de Ana que si les cuento una pequeña anécdota solamente nada más sobre esta sobre esta película muy muy íntima nunca la había contado Laura de la U tiene dos corales de actuación en el festival del nuevo cine latinoamericano el primero fue con Hello Hemingway en su primera película y el segundo fue con la película de Ana con Daniel el primero fue un coral casi amargo por muchas razones en en ese festival había otras películas que eran preferidas el público de los críticos etc de verdad estaba muy bien representado el cine latinoamericano y por esas circunstancias de la vida el jurado decidió otorgarle el gran premio a Hello Hemingway que podría no haberlo recibido y haberlo recibido otra y el premio de actuación a Laurita y no sé qué otro premio más le dieron a la película y de pronto aquello realmente y por suerte esa premiación fue no en el teatro que habitualmente se hacía sino en la ciudad deportiva que era algo ahí y recuerdo que cuando llamaron para dar el premio de actuación Laurita me dijo yo no subo yo no subo yo no voy y le dije mira si hay alguien que merezca un premio aquí en este festival y un coral eres tú que te has echado la película y encima yo no subo ni quiero mi coral ni nada pero tú si vas a subir y bueno muchos años después Laura obtuvo su segundo coral y bueno yo creo mucho en la justicia poética porque la otra justicia es más difícil de encontrarla pero la poética sí y creo que en ese caso sí fue una justicia poética que tú tuvieras el coral con la película de Ana que fue una película además que impactó mucho al público en ese festival en que se exhibió y Laura se ha convertido en un icon de la actuación en el cine cubano bueno nos veremos después de la película Laurita un beso gracias 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 gracias